¡Hola! ¿Cómo les va? Mi nombre es Adrián Francisconi, soy uno de los ingenieros cargados del laboratorio Recuperadatos.com y el día de hoy tenemos la suerte de haber recibido la PC3000 portable así que vamos a proceder a desempacarla y ver a ver qué nos viene adentro Sí, por los temas de aduana tenemos que cambiar el paquete original, este no es el paquete que viene, compramos también con la valija pero eso nos va a llegar en los próximos días. Este no es el paquete original con el cual embala o está embalado de EasyLab pero sí son todos los productos. Vamos a ver qué nos viene por acá Bien, este es el adaptador el cual es único a nivel mundial permite conectar discos justamente NVE o sea son los que son PCI Express. Esto es la última tecnología que ha salido en cuanto a discos de estado sólido y justamente esta placa lo que permite es conectar ese tipo de discos. Vamos a seguir desenvolviendo bien lo que tenemos acá, ahora lo vamos a abrir es el adaptador para poder conectar discos pata o como se denominan vulgarmente es discos ID. Es un adaptador de puerto SATA a discos ID viejos que son antiguos con su cable de poder que se conecta acá y con su adaptador también para lo que son los discos mini ID Este es el que le mostrábamos recién. Ahora lo vamos a sacar también de la bolsa para que lo puedan ver Acá se conecta, este también es dual no solamente para los NVE sino también para los que son M.2 SATA o sea con este adaptador conectamos todo tipo de discos sólidos Están bien envueltos ¿no? Sí, han venido muy bien envueltos, muy bien embalados Repito, no es el embalaje original porque tuvieron que hacer un gateway en otro país para llegar a Argentina Estos son otros adaptadores Este es el adaptador que permite comunicarse con el puerto COM Muchos discos no solo se comunican por puerto SATA sino también hay que mandarle comandos o instrucciones por el puerto COM Por ejemplo los discos SEGATE Este es un adaptador a mini SATA, o sea un adaptador que es de SATA a mini SATA Este es un adaptador para otro tipo de dispositivos que se denominan M SATA que son más anchitos y más cortos Y estos son los adaptadores que van conectados acá y van conectados a los discos Esta es la parte que va conectada de este lado que van con un cable que ahora se los vamos a mostrar Acá vendría el set de cables Acá tenemos todos los set de cables, el de power, el de datos Y este es el cable que es el que les comentaba que es el que va acá Ese es el que va acá Este es la fuente de poder de la PC3000 portable Es una fuente súper especial y regulada Porque la tensión tiene que ser justa Acá está el cable que yo les comentaba Este es el cable que va acá Y que engancha según la marca o el modelo Por ejemplo si el modelo en este caso es SEGATE Engancharía este acá Engancha este acá Y se pone directamente esta parte al puerto COM Y se maneja desde ahí También nos trae un adaptador de micro SD Mini USB Que es este donde podemos poner una SD o una micro SD También nos trae esto Nos trae el software de la PC3000 portable Muy lindo el pendrive La verdad que tiene un diseño muy bonito Viene con su faja de seguridad Y por último y lo más importante Es justamente el lector en sí En el cual acá encontramos Tenemos ya La PC3000 portable 3 La cual se nota Tiene un cierto peso Tiene para conectar justamente Dos puertos acá que son SATA Que para eso tiene los cables Tiene tres cables Tiene tres cables porque podemos conectar Dos discos SATA acá Y un disco SATA acá También lo que podemos hacer Tiene un puerto especial Que es para que sea solo lectura Entonces uno lo pone acá Y lo lee en modalidad solo lectura También si se fijan Tiene un puerto USB También para trabajar con pendrive Y trabajar con SDs Y micro SDs O sea es un kit Que es totalmente completo Si se fijan Y realmente es portable Porque son muy pocas piezas Y realmente Ahora voy a poner todas las piezas juntas En este mantel verde Que es un mantel antiestático Para que puedan ver Que realmente es un kit Que literalmente Entra en la mochila O sea uno lo puede Transportar realmente Y puede solucionar cualquier inconveniente Que sea a nivel software O firmware Que tengan los discos Obviamente que si ya es A nivel físico El disco tiene un problema mecánico Claquea Tiene que entrar a cámara limpia Y luego que entre a cámara limpia Se conecta a la PC 3000 Eso es todo Queríamos mostrarles Con lo que venía La PC 3000 portable Esta es la versión Ultimate La System Ultimate La que trae absolutamente Todos los adaptadores Hay algunos adaptadores Que nos van a llegar Recién Seguramente el viernes O sea dentro de dos días Y ahí le mostramos El resto de los adaptadores Que son para La conexión de Discos PCI Express Con colección PCI Express Con colección PCI Express Con colección PCI Express